Los empleados de los hospitales psiquiátricos continúan denunciando la falta de equipos de bioseguridad para atender a los pacientes en estos centros especiales durante la presente pandemia. Según cifras del Sindicato de Trabajadores de Hospitales Psiquiátricos, cuatro empleados tanto del hospital Mario Mendoza como el Santa Rosita han muerto por COVID-19 y unos 80 se han contagiado. Exigieron además el pago de una enorme deuda por salarios atrasados que las autoridades tienen con el personal de ambos centros. En Mario Mendoza tenemos dos compañeras que tienen ocho meses de no recibir salario y trabajan por la modalidad de contrato. Igual, varios compañeros de contrato en ambos hospitales que no han recibido su salario hace dos meses. El personal del hospital El Tórax sí están recibiendo un equipo de bioseguridad diario. Sin embargo, solo les proporcionan dos mascarillas N95 por semana, aseguró la jefa de neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, Suyapa Sosa. Sabemos que los equipos de bioseguridad no son sostenibles porque la mayoría son desechables. Entonces, lo que como Asociación de Médicos del Tórax hemos estado haciendo en las últimas semanas es conseguir donantes que ya los tenemos para comprar equipos reutilizables. Entonces, ya hemos estado con todos los contactos, ya tenemos las personas que nos van a hacer los overoles y esto probablemente la otra semana ya lo vamos a estar donando a todos los que estamos en primera línea. Sosa expresó que ante la problemática de la falta de botas para el personal del hospital, han recibido una donación de 350 botas y esperan otro aporte de 200. Recalcó que lo más vital en este momento en el tórax es poner a funcionar el laboratorio. A medida que nosotros no tengamos pruebas, no solo las específicas de los biomarcadores, sino que las básicas como un hemograma, es muy difícil para nosotros tomar decisiones en pacientes que son sumamente delicados. Porque nosotros seguimos recibiendo referencias del interior del país y pacientes que vienen muy graves, que tampoco vienen con las pruebas que nosotros necesitamos. Marlon Reyes, Noticieros Hoy Mismo.